Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video que en verdad me han pedido bastante y es la historia de cómo decidí ser mormona. Y pues digo ser mormona entre comillas porque en realidad este es el título que se nos da a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pero pues como acaban de escuchar, no es el nombre de la Iglesia. Antes de comenzar con este video, como de costumbre voy a mandar los tres saluditos de la semana y el primer saludo va a ser para Paco Piso Barrón. En verdad ha hecho varios intentos y ha mandado varias veces su captura de pantalla en realidad esta ha sido la cuarta, así que muchas gracias Paco porque de verdad sé que siempre estás pendiente y estás comentando las historias, las fotos, todo. Gracias por hacer varios intentos de mandar tu captura de pantalla. Yo en verdad intento seleccionar personas que constantemente están allí comentando porque sé que a ustedes es algo que les gusta mucho el recibir su saludito pero pues yo voy haciendo una listita y anotándolo, así que por favor esperen tranquilos que en verdad les voy a mandar su saludito. El segundo saludo va a ser para Capibe1012. Gracias a ti también porque dice que es la tercera captura de pantalla que me manda. Muchísimas gracias en verdad por estar allí persistente. Y el tercer saludo va a ser para Marían Ciarague que ella es una seguidora súper, súper constante y fiel y en verdad siempre está comentando todo. Te mando muchos saludos, te quiero mucho, gracias por todo tu apoyo. Y pues si quieres que te mande saludos en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es tomar una captura de pantalla de que estás suscrito a este canal, mandármela por mi Instagram que como siempre te lo voy a estar dejando por aquí abajo y listo. Eso es todo, me mandas la captura de pantalla y yo te voy a estar mandando saludos en el próximo video. Y bueno, después de haber mandado los saludos de la semana, te recuerdo que si no te has suscrito a este canal, por favor lo hagas dándole clic en el botoncito rojo que está allá abajo que dice suscríbete. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y pues si te interesa seguir viendo y conociendo más acerca de esta historia que les voy a contar el día de hoy, sigan viendo. Bueno, ya nosotros en nuestro canal principal hemos hecho algunos videos respecto a nuestra religión, cómo nos conocimos, en qué creemos. Y varios de ustedes me han enviado mensajes diciéndome que por qué específicamente yo decidí unirme a la iglesia. Como saben, Alfredo estaba en la iglesia desde pequeñito, pero yo les he contado que yo me uní a la iglesia cuando tenía 14 años. Así que pues les voy a contar un poquito sobre mi familia. Nosotros somos una familia de 5 y está conformada por mi papá, mi mamá, yo que soy la hermana mayor, mi hermana Nicole, que muchos de ustedes ya la conocen, ella ahorita tiene 18 años, y mi hermanito Andrew que ahorita tiene 13 años. Y bueno, olvidé decirles mi edad, pero yo tengo 22 y ya pronto voy a cumplir 23. En mi familia siempre hemos creído en Dios. Les puedo decir que incluso yo fui bautizada en la iglesia católica cuando estaba pequeña. Nunca fuimos católicos así como constantes de ir a la iglesia ni nada, en verdad, solo me bautizaron y no recuerdo haber ido a la iglesia después de eso. Pero sí recuerdo que mi abuela nos guiaba y nos llevaba a distintas congregaciones para aprender sobre Dios. Recuerdo que mi abuela también estudiaba la Biblia y ella nos enseñaba. También mi mamá me compraba libros que hablaban sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y yo los leía bastante de pequeña. Éramos una familia creyente, sin embargo no nos congregábamos en ninguna parte. Yo fui creciendo y la verdad es que yo igual seguía con mis creencias en Dios. No oraba constantemente, pero sí hablaba con Él en mi mente. Realmente cuando necesitaba algo se lo pedía, pero tampoco es que agradecía mucho por lo que tenía. Pero bueno, igual creía en Dios. A inicios del año 2010, cuando yo tenía 14 años, mi familia y yo, es decir, mis padres, mis hermanos y yo, vivíamos bien. Yo pertenecía a una orquesta, mi hermana también, mi hermanita también. Nosotros siempre íbamos a la orquesta, mis padres tenían su negocio. La verdad es que económicamente estábamos bien, vivíamos bien. Éramos muy felices, pero debo contarles que nosotros como que éramos sometidos a un cierto estrés porque después de nosotros llegar del colegio, que llegábamos como eso de las 2 y media, automáticamente era el momento del estrés en el hogar. Mi hermana y yo teníamos que bañarnos, vestirnos súper mega rápido para poder irnos a la orquesta y mis padres devolverse al trabajo. Era su negocio, pero tenían que abrir después del almuerzo. Entonces eso sí era como que siempre hubiese un constante estrés en la casa. Mi hermana y yo pasábamos todo el día en la orquesta porque la verdad es que la vida en la orquesta es bastante agotadora. Es muy bonita, pero sí requiere como mucha disciplina, mucha práctica y prácticamente vivíamos allí. Entonces creo que el estar sometidos a ese estrés durante la tarde hacía que también nosotros tuviéramos ciertas peleas. No solamente entre mi hermana y yo, que como de costumbre y ustedes saben, los hermanos frecuentemente pelean. No solamente entre hermanos, sino que también habían discusiones con mis padres. A veces entre ellos. Y no sé, llegó un momento en nuestra vida en que esas discusiones eran muy frecuentes. Casi que todos los mediodías fijos era una discusión. A veces por no estar de acuerdo en ciertas cosas, pero básicamente creo que también por el estrés, ¿no? Mis papás, como tenían su negocio, trabajaban de lunes a lunes. Eso era fijo. Ellos a veces ni siquiera sabían qué día de la semana era porque de verdad trabajaban como esclavos. Cosa que después que nos unimos a la iglesia cambió totalmente porque, como sabrán algunos, nosotros guardamos el día domingo, que es el día de reposo. Entonces, fijo que no trabajaban el domingo. Entonces, bueno, en esta etapa de nuestras vidas donde estábamos así sometidos a estrés, peleas constantes, de verdad era un tormento. Éramos muy felices, sí, pero no sé, faltaba algo en el hogar. Justamente mi mamá se reencontró con una de sus mejores amigas del colegio. Y su mejor amiga la visitó y le contó que ella estaba asistiendo a una iglesia y era la iglesia mormona. Mi mamá tenía cierta curiosidad porque justamente cuando ella era pequeña, los misioneros y misioneras vivían como a una cuadra de su casa aproximadamente. Y ella siempre veía qué pasaban, en ese tiempo eran misioneros norteamericanos. Entonces, a ella le causaba curiosidad porque ella pensaba que esta iglesia simplemente era para personas norteamericanas. Su amiga le explicó un poco lo que hacía y le dijo que iba a mandar unos misioneros para que le enseñaran a nuestra familia. Yo recuerdo claramente ese día en que los misioneros fueron a nuestra casa. Yo estaba en mi estrés queriendo irme a la orquesta porque en ese momento yo estaba dando clases en la orquesta y tenía que dar una clase a las 2 de la tarde. Yo llegaba del colegio a las 12, tenía que bañarme, vestirme, comer e irme. Yo tenía que irme y mi mamá me dijo como que no, van a venir a hacernos una visita y necesitamos que se queden. Y ya luego se van y yo estaba como estresada porque yo no, 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 me tengo que ir. Y mi mamá igual, bueno, se tienen que quedar y ya. Ellos nos visitaron, nos agradaron bastante. Recuerdo que en ese momento eran dos argentinos. Fueron muy amables y todo, pero la verdad tengo que decir que yo estaba en la adolescencia. Tampoco es que era la más amable y de paso que necesitaba irme. Entonces estaba así como, quería irme y no quería estar allí. Recuerdo que cuando llegué yo les conté a mis amigos de la orquesta como que no, mi mamá ahora quiere que seamos mormones. Y todos me decían, mormones, ¿qué es eso? Están locos. Y en fin, yo me juntaba con puros adolescentes de mi edad y es obvio, ¿no? Cuando tú no estás como arraigada a una religión o cuando tú no conoces mucho sobre una religión y más que a veces dicen los mormones y dicen que es una secta o que es aquello. Hay religiones que son como comunes, como la religión evangélica o católica. Entonces cuando hablas de esas es más normal, pero cuando hablas de religiones como mormones lo asocian con algo que en verdad no es. Recuerdo que en esa semana nos pasaron buscando para llevarnos a la capilla. Cuando nos tocaba ir a la capilla yo voy normal y pues veo que la mayoría de las personas son grandes. Solamente había un joven que yo lo he contado varias veces y era Alfredo. Entonces como no veía muchas personas así jóvenes, pero no es porque no hayan, sino porque justamente en esa capilla no estaban asistiendo tantos jóvenes en ese momento. Para mí tal vez pudo haber sido un poco aburrido y de ahí comenzó lo que para mí en ese momento era la tortura. Yo no quería ir los domingos a la capilla, en verdad no quería. Pero como yo no me gobernaba sola, mi mamá me decía vamos y vamos. Yo realmente no entiendo cómo a veces hay padres que les dicen a sus hijos como que vamos a hacer esto y los hijos no lo hacen. No sé si es que yo era muy miedosa, sometida a lo que sea, pero de verdad cuando mi mamá me decía que tenía que hacer algo y yo por mucho que reacompuñaba me decía que igual tenía que hacerlo, yo lo hacía. Sí, no les voy a negar, varias de esas veces me amenazó con castigarme si no iba a la capilla porque ella me decía, ah bueno, si tú no puedes dedicarle un tiempo a Dios, tampoco es justo que tengas que dedicarle tiempo a tus amistades, a salir y lo que sea. Entonces no vas a la capilla, no sales. Y yo tenía que ir porque como les digo, yo no me gobernaba. Yo sé que quizás algunos de ustedes van a decir no que te obligaron o lo que sea, pero amigos yo les digo que sí me obligaron, pero hoy esa es la decisión que yo le agradezco más a mi papá y a mi mamá. Gracias a esa decisión, tengo una familia, conocí a mi esposo, tengo a mis hijos, me casé en el templo y realmente como llevamos nuestra familia basada en los principios de Jesucristo, a pesar de tener dificultades, desafíos como cualquier familia, creo que sabemos manejarnos y sabemos que igual nuestro destino es ser una familia eterna. Volviendo a la historia. Como les decía, yo estaba en esta rebeldía de que no quería asistir a la capilla, no quería, no quería y no quería, pero igual siempre tenía que hacerlo porque mis papás me decían. Pero llegó un momento en que yo ya asistí a la capilla porque bueno, también hice amigos, especialmente Alfredo, ya me sentí un poco más cómoda, aún así a pesar de asistir fielmente cada domingo a la capilla, no puedo decir que me sentía súper cómoda y tranquila, pero normal, podía asistir chévere. Aún así, yo asistiendo todos los domingos, no tenía un testimonio, no quería bautizarme ni nada porque no quería. Pero recuerdo que me llegó el día en que yo decidí, bueno, yo estoy asistiendo a la capilla, pero no quiero bautizarme, no quiero hacer nada con mi vida, entonces no sé, creo que voy a empezar a informarme un poco en qué creen los mormones. Y allí comencé a leer el libro de mormón. Para los que no saben, nosotros aparte de utilizar la Biblia también leemos el libro de mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Entonces cuando yo comencé a leerlo, me interesó mucho la historia, sentía muchas ganas de leerlo y leerlo cada vez más. Puedo decir que leer el libro de mormón me ayudó un montón, porque comprendí que Jesucristo ama a todos sus hijos y que dejó también escritos para las personas de las Américas. Solamente una persona que lee el libro de mormón puede entender de lo que le estoy hablando y puede entender el sentimiento que llega al corazón de uno cuando realmente lee ese libro. A raíz de que yo lo leí, empecé a desarrollar un sentimiento de amor por mi familia muchísimo más grande y empecé también a tener el deseo de tener una familia. Es por eso que comencé a sentir que la iglesia era verdadera y que todas las cosas que allí se enseñaban venían de Jesucristo específicamente. Cuando yo me bauticé en la iglesia no tenía todo el conocimiento y tampoco era perfecta. De hecho, aún no lo soy. Sin embargo, comencé a entender muchas cosas que se van aprendiendo en el camino. Para bautizarte en la iglesia no necesitas saberlo todo, sino tener el deseo de aprender y de querer ser mejor cada día. Y pues aún les digo, no soy perfecta, cometo errores a diario, pero ser miembro de la iglesia me da las herramientas para poder vencer esos errores e irlos acomodando cada día y ser una mejor persona, ser una mejor versión de mí. Como les decía, cuando me bauticé no tenía totalmente un testimonio de la iglesia, pero fui aprendiendo. Y a medida que aprendía más y más cosas, iba sintiendo que realmente estaba en el lugar correcto. Ahora, cada vez que puedo orar y preguntar si esta es la iglesia verdadera, puedo sentir con total seguridad que sí lo es. Ahora que les conté por qué decidí ser miembro de la iglesia y les expliqué que realmente una de las cosas que yo más amo de la iglesia es que el evangelio básicamente se centra en Jesucristo y en la familia. Y puedo decirles con seguridad que sí, al unirnos a la iglesia, mi familia cambió totalmente. Todos aprendimos más acerca de nuestros roles, los roles que como padre, que como madre, que como hijos ocupamos dentro de la familia. Que la familia realmente es importante, que hay que cuidarla, que hay que nutrirla, mantenerla. Y pues sí, el hecho nada más de imaginarme tener a mi familia me daba muchos motivos para poder continuar allí, seguir adelante y luchar por lo que yo quería, pues por mi sueño de tener una familia. Esta lucha no ha terminado, mantener una familia es algo que conlleva esfuerzo, no solamente económico, sino también espiritual. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para mantenernos en armonía. A veces también tenemos nuestros problemas y nuestras discusiones, pero realmente estar dentro de la iglesia nos ayuda mucho. Y pues después de haberles contado, después de que supieran que yo realmente también fui un poco rebelde, quiero darles una enseñanza respecto a esto. Porque más allá de que ustedes quieran saber la historia de cómo yo me uní a la iglesia y por qué lo hice, quiero que sepan que a veces nosotros, y en esta oportunidad hablo como hija, no podemos tomar todas las decisiones que nosotros queramos solos. Muchas veces nosotros necesitamos la vida de nuestros padres. Y si ustedes creen que estuvo mal que mi mamá me obligara, pues yo no lo creo. Y creo que yo realmente haría lo mismo si mi hija tiene 14 años y ella quiere hacer con su vida lo que quiera y yo quiero dejarla la libertad y que ella tome las decisiones que ella quiera. Actualmente yo he notado mucho que se habla acerca de algo que se llama crianza respetuosa. Hay cosas que se aceptan y que comparto, sin embargo, no la mayoría. Hay muchas cosas que en este tiempo los padres quieren dejar que los hijos decidan que a ellos no les compete decidir. Uno como padre tiene muchísima más experiencia que ellos. A la edad, por ejemplo, que yo tenía, se cometen muchos errores. Y por más que sea la experiencia que tiene un padre, no se compara a la que tiene un hijo menor de edad. Se los digo no solamente porque esta es la única decisión en la que mis padres me han obligado. Les voy a contar que mis papás también me obligaron a estar en la orquesta. Siempre que puedo comparto esto. Hay dos decisiones en mi vida que la marcaron totalmente. Fue ser miembro de la iglesia y fue pertenecer a una orquesta. Ambas cosas han ido de la mano. Una ha sido en la parte espiritual y otra ha sido en la parte de progreso y económica. Mis papás también me obligaron totalmente a entrar a la orquesta. Yo no quería hacer nada. Quería seguir en mi casa de vaga, acostada todos los días viendo televisión. Y mi mamá dijo no, vas a entrar a la orquesta y punto. Y yo no quiero ir, no quiero ir. Igual tenía que ir porque si mi mamá me decía que fuera, yo no podía desafiar a mi mamá. Creo que fui demasiado sometida, miedosa o lo que sea, pero realmente agradezco haber sido así. Gracias a haber estado en la orquesta que mi mamá me obligó, un tiempo después le agarré demasiado amor y cariño. Lo mismo que pasó con la iglesia. Me obligaron. Luego pude obtener un testimonio de la iglesia por mí misma y pude continuar tomando decisiones yo sola. Ya luego que estaba encaminada, obviamente. Pude comprarme cosas que necesitaba, darme lujos. A una edad temprana. El haber trabajado en esa edad marcó mi vida por completo. Y cuando yo me casé, hubo un tiempo en que viví solamente de dar clases de violín. Cuando vine acá a Perú, al inicio también di clases de violín y eso me dio muchos ingresos. Y más allá de la parte económica, he podido aportar mis talentos en la iglesia también. Y pues algo que es súper especial es que comparto este talento con mi esposo. Él toca piano y entonces cuando tocamos juntos es algo muy especial. Y no sé, es una conexión muy bonita. Entonces, como les digo, hay ciertas decisiones que sí, uno puede tomar como crianza respetuosa, que ahora le llaman, pero hay cosas que realmente no. Los hijos necesitan ser encaminados hasta una cierta edad. Y bueno, ya, cuando ellos cumplen la mayoría de edad, si ellos quieren elegir, es diferente. Pero si tú dices, bueno, mi hijo no quiere hacer tal cosa, lo dejo. Bueno, mi hijo no quiere practicar nada, lo dejo. Bueno, mi hijo quiere ser malandro, lo dejo. No funciona así. Y pienso que muchas de las consecuencias que traen los comportamientos de los hijos más adelante es responsabilidad de los padres. Porque ahora que pienso un poco más y veo también las decisiones que mis padres me ayudaron a tomar, me doy cuenta que si no les hubiese hecho caso, mi vida habría sido totalmente diferente a lo que es hoy. Muchas veces pasa que más adelante sus hijos no encuentran felicidad en ciertas cosas, tomaron decisiones que no debieron tomar. Y a raíz de eso vienen las depresiones, suicidios, lo que sea. También es porque los padres debieron ser un poco más firmes en sus decisiones. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, si yo llego a inscribir a Abril en una orquesta o a Alvin, o quisiera enseñarlos a tener algún talento musical. Y ellos me dicen, no, no quiero porque quiero jugar. No, no quiero porque quiero quedarme encerrada en la casa o acostada sin hacer nada. No sé, creo que no sería lo correcto dejarla tomar ese tipo de decisiones. Porque a veces uno no necesita tropezarse para poder aprender del error, sino que también puede aprender de los errores de los demás. A veces la gente dice, ella tiene que aprender por su experiencia. Pero una cosa sí les digo, a veces las oportunidades solamente se presentan una vez en la vida. Y creo que si yo no hubiese aprovechado esa oportunidad que a mí se me presentó, como les digo, mi vida no sería igual. Nosotros en verdad influimos demasiado en las decisiones que ellos van a tomar. Y pues para terminar con este video, quiero leerles una cita que en verdad me ha gustado mucho y me impacta. Porque tiene que ver bastante con lo que les acabo de hablar. Ya les conté mi experiencia y pues en verdad espero que les haya servido de algo. Y dice así, Que no hay uno de nosotros tan imprudentemente condescendiente, tan irreflexivo y tan superficial en nuestro cariño por nuestros hijos, que por temor de ofenderlos, no nos atrevamos a marcarles el alto en un curso errado. En hacer las cosas malas y en su desatinado amor por las cosas del mundo, más que por las cosas de la justicia. Creo que es perfecta para lo que les acabo de hablar. Tiene muchísimo que ver y a veces sí. He notado que, sobre todo en estos tiempos, se confunde la libertad con el libertinaje. Y a veces por temor de ofender a nuestros hijos, no somos capaces de ponerle un alto en las cosas que están haciendo mal. Pero bueno, sí. Esta ha sido mi experiencia. Espero que les haya servido de algo. En verdad espero que este video te haya gustado lo suficiente como para darle un me gusta y compartirlo. Como les digo, esta es mi experiencia. Y pues me hace feliz compartirla con ustedes y que a ustedes les haya interesado tanto saber sobre este tema. No olviden suscribirse al canal en el botoncito rojo que está allá abajo. Y seguirme en mis redes sociales que como siempre se las dejo en la pantalla. En verdad el Instagram que es por donde estoy más activa. Ah, por favor no olviden dejarme abajo en los comentarios que quisieran ver para un próximo video. Y pues no siendo más por este video, nos vemos en el siguiente.